Perdido, me dicen perdido, yo no sé por qué Que onda mi gente, sean bienvenidos más a otro nuevo video para su canal El Lunático Viral Hoy le vengo a hablar mi gente de la vida lujosa de Luis Segura Si tú quieres saber la vida lujosa de ese artista, como sus casas, autos, patrimonio neto y estilo de vida lujoso Quédate en este video, recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones ¿Quién es Luis Segura? Su nombre verdadero es Luis Segura Gonzaga Nació el 21 de junio de 1940 en Santa Cruz de Mayo, Valverde, República Dominicana Desde niño se interesó tanto por la música que andaba por las calles de su pueblo natal Cantando y tatareando melodías de su creación Posteriormente aprendió a tocar la guitarra y la tambora y la maraca Además de otros instrumentos de cuerda, como narró en la Ñoñaito En el programa de los Fúcar Radio Show, cuando cantaba con 12 años de edad Él se tomó clase de guitarra con un profesor particular Seis meses después, Luis Segura había superado a su maestro a tal grado que era él quien instruía al profesor Premios y reconocimiento de Luis Segura Debido a su extensa y exitosa carrera, el papá de la bachata ha recibido una considerable cantidad de premios y distinciones Los reconocimientos de Luis Segura incluyen Cassandra al mérito en el año 2010 Reconocimiento por su aporte al arte de la República Dominicana año 2020 Senado Dominicano Luis Segura celebró su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Merengue y Bachata Luis Segura Luis Segura, después de una década en la música Luis Segura lanzó su primer tema Pena por ti en 1971 Dicho sencillo explotó su carrera Tanto a nivel nacional como a nivel internacional Es gracias a esta canción que Luis Segura obtuvo el apodo del padre de la bachata Temas que hicieron famoso en la carrera de Luis Segura El primero de la lista es Mañoño que nunca en 1965 Pena por ti 1972 Perdido 1971 No te separe de mi 1980 Como yo 1998 Hasta cuando 2001 Yo volveré 2007 Amorcito de mi alma 2013 Entre otros temas más, más exitoso de Luis Segura Patrimonio neto de Luis Segura Según aproximado de la página youtubers.me El patrimonio neto de Luis Segura Es de un millón de dólares a dos millones de dólares en el 2018 Recuerda que eso es solo un aproximado de la plataforma de YouTube Casa de Luis Segura Por ahí le estaré mostrando supuestamente una imagen de la casa de Luis Segura Autos de Luis Segura Luis Segura cuenta con una jeepeta tajo de color negro Recuerda que si te gustó este video, suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video Chao, chao Bye, bye